¡Ay, mi señor músico! ¡Ay, mi regalo sí salió! Entra, entra. El día de hoy me han citado mi amor. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ya saben que ustedes van a tocar. Me está esperando. Ahora sí vamos a ir. Ya vamos, vamos a sorprenderle. Sí, vamos a sorprenderle. Por eso les he contratado y les he traído a este lugar porque hemos quedado por acá. Acá era. Estar esperando. No me van a fallar, van a tocar bien, ¿ah? Para eso les pago, ¿ah? A ver, vamos. A ver, vamos, músicos. ¿Han visto? Sí. Ahí está, ahí está. Ya está, lo hacemos, ya está. Nos prendemos. Llegamos, ligamos. Te hemos traído el regalo. Estoy esperando ahí. Para que escuche mejor, ¿por qué no le llamo yo con la trompeta? A ver, a ver, a ver. Ay, nada, no despierta. A ver, una cancioncita, ¿la tocamos? A ver, a ver. A ver, pues tú y yo vamos a tocar esta cancion de acá. Mira, no despierta, no despierta. No despierta. Nada, oye. A ver, a ver. Ya parece que ya hemos llegado tarde ya, pero igual ya, pero ni modo ya. Deben tienes que tocarme bien, ¿ah? Para eso te he contratado, ¿ah? Sí, para mi amor ya te estoy contratando. Ya, ya, ya. Acá, acá. ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí, sí, acá está. Amor. ¡Ay, la puerta! Son bellos. No sé, no sé. A mí me has contratado para que toque el lugar. Toca, toca, toca. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Yo soy su mujer, soy. ¿Ah? Sí, soy su mujer. Yo soy su enamorada. Ahí está, mira, todo bien. Toca, toca, toca. Toca para que te contratamos. Amor. Hola. Estamos aquí para felicitarte. Hola, hija y Serenata. Toca, toca más. Toca, toca. Más fuerte, más, más fuerte. Hola. Toca, toca, toca. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Amor, escúchame. Hola. Hemos llegado. Hola, mi amor. Hola, chupete. Levántate. Estamos aquí. Tanto bull ya hacen hoy. Hola, amor. Amor, amor. Ayer me he tomado un libro. Oh, ya, voy a clavar. Veo dos chicas. Hola, amores. Hola. Se mueren por mí siempre. Se mueren por mí siempre. 32, tu hijo. Mira, regalos. Ya había tenido dos hijos todavía. Uno chiquito, uno grande. Mira, el tiempo pasa. Mira, una sorpresa. Te he traído algo. Mira. Escucha. Hola, hola. Por este guapetón se mueren. Hola, hola. Hola. Te he traído dos calzones de regalo. Muy bien. Se me hace falta uno siempre. Ahorita te lo traigo, espérate. Cuánto lo he traído. Mira, mira, mira. Mira, aquí está. Te regalo de tu talla, son. Sí, ya veo. Vete, está bien. Aquí un peluche más que estoy regalando. Aunque es pequeño, pero igual. De mi corazón. Este es más grande. No, este está más bonito. Este está feo. Feo, está feo, feo. Está bien. A ver, ¿quién ve y canta primero? ¿Su hijo? Canta. Canta, canta. ¿Tu hijo? Así dice. A marcha. ¿O te estará midiendo para que te ganen una cera? ¿Cómo será? ¿Dónde estará mi hijita? A ver. Yo mismo me tocaré. Parece que yo no me quedo nada. ¿O lo miro? Ay, mire, 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 por ahí no me toca ni nada. Tus ojos son dos luceras que alumbran el pasadero. Amor, te amo. Es un estafé, o cara. Todo esto es para ti, amor. Yo te quiero mucho. Bastante. Te he traído a tu hijo para que lo veas. Aunque se parece al vecino, pero igual es tuyo. Yo te quiero mucho, en serio. Yo también, yo también. Ahora, ¿qué opinas? Yo creo que tienes que verlo. Pero más prefiere al que tiene bebé, creo. Ya no habrá. Hasta su hijo dice. ¿Hijo de qué sé? Mira, este me ha costado. Encima el gatito y compra cada uno con 100 soles. Pero a mí también me ha costado el hijo. ¿Ah? Me ha costado el hijo. Este payaso no es esto. Quédate conmigo, amor. Quédate, quédate. Me voy. Quédate conmigo. Ya te regalo esto. No me importa, ya. Te regalo, te regalo. Ay, vas a bajar de nada, amor. Dígame. Qué bonito estaba. Yo le voy. Ya estaba tan hermoso. Te regalo. No me voy. Ya baja, ya baja, ya. Me giraría el agua. Me ha gustado tu serenata, me ha gustado, con que el hijo es del vecino, ¿no? No es del vecino, no es, es tuyo. Sí, pero igual, parece caro de vecino, pero igual, sí, mi hijo parece un rato. Vamos a ver.